Vamos con tres noticias del Barcelona. La primera, una triste despedida. Adama Traoré deja la sensación de que es un jugador con mucha velocidad y regate, pero con pocas soluciones. El extremo derecho se ha despedido, probablemente, del Camp Nou en la derrota del FC Barcelona contra el Villarreal, en un partido en el que confirmó las dudas que siempre le rodean. A pesar de que se mostró muy participativo en el comienzo del choque, acabó retratando y con pitos silenciados por parte de la afición. Fue el gran responsable del segundo gol del submarino amarillo en la segunda parte. Adama recuperó en el área chica el balón y tuvo la intención de despejar, pero acabó dejando el balón muerto para que apareciera Moy Gómez, completamente solo para batir a placer a Marc-André Ter Stegen, quien poco pudo hacer. El Camp Nou acabó enfadado con el de Hospitalet y Xavi Hernández le acabó reemplazando. Guzmán Dembélé entró en su lugar antes de la hora de partido y el cambio dejó muy tocado a una dama que se ha despedido de la afición del Barça de la peor manera posible. El atacante regresará al Warhampton después de que expire su préstamo en la ciudad con Dale el próximo 30 de junio. El Barça, en este sentido, no ejecutará la opción de compra que tiene sobre él. Cuando llegó al mercado invernal, dejó muy buenas sensaciones y dio a entender que había caído de pie en su regreso al Camp Nou, donde jugó antes de marcharse a Inglaterra hace unos cuantos años. Comenzó como una bala, con asistencias y un poderío ofensivo que supuso un aire fresco para el equipo dirigido por Xavi Hernández. Fue cayendo poco a poco a con el pasar de las semanas. Dembélé le quitó su condición de titular indiscutible y a dama terminó apagándose. Acaba la temporada con números rojos y la sensación de que pasó inadvertido a las filas del cuadro azulgrana. Dos asistencias en la Liga y una en la Europa League en 356 minutos de juego son el resumen del paso del atacante formado en la Masia. Por tanto, a dama que ha jugado su último partido contra Villarreal, Xavi habló tras finalizar el partido e hizo un pequeño resumen de la temporada. En un partido intrascendente para el FC Barcelona se ha visto superado por el Villarreal, que ha certificado su clasificación para la Conference League. De esta manera se acaba la temporada 21-22 para un combinado catalán que ha alternado luces y sombras. Xavi Hernández, Mister Blaugrana, ha comparecido ante los medios para analizar lo ocurrido. Unas palabras recogidas por el diario Marca. En cuanto a sensaciones, dijo. En la primera mitad hemos merecido ir ganando en el marcador. Un error puntual nos ha hecho encajar un gol y luego otro error individual. Había que minimizar fallos. Hemos regalado muchas cosas al contrario. Se nos ha hecho larga la temporada. No hemos acabado bien. Nos ha pesado. Toca descansar y desconectar. El esfuerzo mental es enorme, pero hemos cumplido los objetivos mínimos. Hemos quedado segundos. Ahora acaba el fútbol y empieza el trabajo del despacho. Hay que cambiar cosas para intentar ser más competitivos y luchar por los títulos. No podemos tener otro año más en blanco. En cuanto al marcador, dijo. Los errores nuestros nos han condenado. Los dos son clamorosos. Es un juego de errores. Y si no los minimizas, lo pagas. En cuanto a su decisión, dijo. Sabía que venía en un momento complicado y difícil. Hemos mejorado, pero no lo suficiente. Hemos hecho partidos brillantes, pero hemos de ser más fiables. Estoy para sumar. Ahora hay que trabajar para el año que viene. Hay que ser positivos. Hemos salvado una temporada que podía ser desatrosa. Estoy satisfecho a nivel personal. Veníamos de uno de los peores momentos de la historia del club. Hay que cambiar muchas cosas. Con respecto al viaje de Australia. Es un compromiso del club. Vamos por la situación que tenemos. Esperemos que los culés de allí disfruten. Vamos a hablar ahora del efecto Mbappé que podría arrastrar a Dembélé al PSG. Asegurarle Parisein que la renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain hasta 2025. Podría provocar la llegada de dos nuevos jugadores al Parque de los Príncipes. Se trata de Aurelian Chomani y Haussmann Dembélé. Cotizados futbolistas del Mónaco y en Barcelona, respectivamente. El primero está en la agenda del Real Madrid y tiene contrato hasta 2024. El contrato del segundo, con el conjunto a su grana, vence este mismo verano. Aunque su agente está negociando una posible renovación. Y con este panorama, la noticia de la continuidad de Mbappé en el PSG. Podría facilitar las gestiones para que ambos jugadores se conviertan en los nuevos refuerzos del cuadro parisino. El citado medio señala que ambos sueñan con jugar al lado de Mbappé. Y están esperando a conocer el destino de la joven estrella francesa para decidir qué hacer con sus futuros.